seguimos innovando en educación musical brindando a los aspirantes a productores e ingenieros en audio el programa de estudios calificado más accesible al completar tus estudios en producción musical de auricel awards tendrás una gran cantidad de conocimientos técnicos prácticos y teóricos que aplican a escenarios del mundo real ya sea en producción de audio de música electrónica mezcla edición masterización o sonido para distintos medios la interpretación es una gran parte de ser músico pero creemos que es una comprensión firme del lenguaje musical lo que abre la puerta para alcanzar tu máximo potencial te gustaría ayudar a las nuevas generaciones de músicos a concretar sus proyectos ven y aprende con nosotros entre el talento y el éxito opus music y